¿Qué es la especialización en comunicación estratégica? Los profesores son excelentes, el plan de estudios, ya tenemos profesores invitados internacionales, tenemos un reconocimiento porque formamos comunicadores estratégicos que entienden las organizaciones que deben gerenciarse o gestionarse de manera humana. Hoy en día no es lo mismo liderar una organización desde el punto de vista de la represión a un liderazgo que motive, que lleve a las personas a estar felices, alinear su proyecto de vida personal con el proyecto de vida institucional. Y la segunda razón es porque es un programa que tiene posibilidades de conexión con maestrías que le permite que el estudiante luego profundice aún más en estos campos. La comunicación es vital para las organizaciones y las organizaciones son comunicación.